Y, o sea, sí me daban trabajo, pero era una mierda. Y ese, a pesar de que tampoco era la de Vine de Papaya, por lo menos iba a tener una experiencia que... Sí, exótica o... Sí. Exótica y divertida y nueva para mí. Aprendí idiomas que no sabía hablar ningún idioma. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora, inglés, tailandés, algo de chino mandarín. Cantones no sé nada. Laosiano, tres idiomas de Laos. Porque en Laos hay como euskera, otro euskera, hay cosas de esas. Aquí lo que hay es mucho cabrón, ¿eh? Esa botella, yo no voy a tomar botellas de nada. Yo sí. He tomado una. Esta tampoco, no sé lo que es. Yo ya, productos que no conozco la marca, no voy a tomar nada. Yo solo mi camello de calidad. Por si acaso me pasa otra cosa, tener un botiquín cerca. Lleva un botiquín, por si acaso te vuelva a pasar. Por eso yo no creo que sea un bug, ¿eh? Este es salpicón de nitro, ¿ves? Pues yo no lo voy a tomar. Pues yo sí, dime dónde. Ah, eso nos lo hemos echado antes y a mí no me ha pasado nada. Bueno, por si acaso no sé que sea alérgico yo. Cuidado, que me están follando. Estoy contigo, estoy buscándote. ¿No le veo? No le veo. Toma, eso vale un poco. Cabranazo. Recarga, que viene el primo. Hay otra rata por aquí. Está debajo, en el piso de abajo. Dejale que suba. Voy a venir por aquí. No le veo. Está arriba todavía. Ah, está arriba del todo. Aquí. No. Dejale que caiga. Tiene que andar por aquí. Y cuando estás allí, ¿qué te pagas? ¿Moneda de allí? Dólar. Que por cierto, cuando a Trump se le ocurrió hablar mal de China, el dólar bajó la hostia. Y la moneda lausiana subió un poquito. Y me bajó el salario la hostia. Porque luego yo, para comprar cosas allí y tal, yo compraba con moneda de allí. Entonces, me jodió Trump. Me imagino que ganarías poco, pero si te pagabas en dólares americanos y luego lo pasabas a la moneda de allí. Mira, cobraba unos 700 dólares, ¿vale? Pero tenía casa pagada, el visado de trabajo pagado, comida pagada, luz y agua pagados. No, no, allí, mira, te digo, un camarero cobra 150 dólares. Y con eso paga alquiler, con eso paga alquiler. Tenía cuatro motos. No era el rey del mambo, era gilipollas. Porque podía haber tenido dinero para traerme, pero ahora no me arrepiento, disfruto mucho. Pues, visité muchos sitios, hice cosas que aquí en España no... Ilegales. No, no, que no podrías, ni con un buen salario en España, podrías tener cuatro motos, irte cuando quisieras a comer algo por ahí. No te digo de lujo ni nada, pero... No sé cómo decirlo. Si me apetecía comprarme una bolsa de patatas, no tenía que pensar, joder, si luego quiero comprarme un paquete de tabaco, a lo mejor no puedo, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. Aquí en España tienes que andar mirando porque si a lo mejor... Aquí en España, bueno, yo por ejemplo... En España, pero... Bueno, vaya asalto. Vamos, dale a este. A ver qué pasa. Aquí, aquí. Es para eso. A ver qué hace. Pues hay que hacer una misión que es dar a esta jentuza. Menos más que no te digo mucha puntería, porque si no ya me habían jodido. Uno fuera. Uno el eliminado, ¿eh? Pero que a nosotros tampoco, ¿eh? No, no, no. Sí. Me he subido. Se puede subir. Otro fuera. Al conductor. Bueno. Lo que he visto yo esta temporada es que los coches y la gasolina duran mucho el rato. Sí. Pero no explota nunca este camión. No, no, no lo explotes, que habrá algo para entrar o algo. Bueno, 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 sube. Ya me he subido. Hacia la torreta. No, no, pero tiene que haber luto o algo. Esto tiene que dar... Cuidado que se lleva al carajo esto. No, 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 tranquilo. Para choques, neumáticos, combustible. Bueno, venga, vamos. A ver qué pasa. La música no hay que quitar. Perdón. Es que me sentía fuera de la ley con esta música. Lo que te voy a decir es que aquí en España con la tontería de la guerra de... Dispara, dispara. A estos, a estos. ¡Alante! ¡Alante! Ya, ya. Dios, qué guapo. Va, está ahora. ¡Tú, al lado de la piedra! Dispara a todos los que está lejos. Es que esto es más difícil darle. Ya, ya, pero tú dispara por si acaso a ver si la harás. Es que sí, ya le saco 50. Hay otros 25 y morirá como una rata. Ya, bien, 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 bien. Es que no tenía ni una bala. Pero aquí en España no te puedes comprar ni un paquete de donuts, si se te antoja. Un paquete de donuts vale 2,80. Si, será en tu pueblo. Vamos, será un paquete de dos, quieres decir. De tres, el de seis, pues cinco pavos. Debería de antes. Y cuando todavía te puedes comprar unos donuts de vez en cuando, yo con dos no tenía... Bájate, bájate, esto está reventado. Me cogía, pues, el de cuatro que viene en seis, el de este que viene en ocho, bueno. Joder, ahora si te quieres comprar un paquete de esos, de seis o de ocho. Yo, la suerte que tengo es que en eso no me, no gasto mucho, pero, que, esos son mis jefes más, los que compran de esos. Yo de esos, no me gusta. No, bueno, ya, a ver, uno, uno de vez en cuando me como, pero que, no... No, pero si es que ahora, aunque quieras, no puedes, si se ha puesto como más caro del trabajo, lo... Pero si te das cuenta, si te das cuenta, lo que menos ha subido ha sido el alcohol. Pues no te lo puedo decir, porque como el alcohol no ha venido nunca, pues no sé lo que costaba antes ni lo que cuestaba. Alcohol, hace doce años que vine aquí a Montecorto a vivir, costaba un litro de cerveza, la friolera de un ochenta. Ahora vale dos cincuenta. En doce años, no es una... Para hacer un subido un poco. Poco. Si lo comparas con Donuts, que son cosas de niños y tal. Lo único que había era Coca-Cola, ya tengo que llevo ya unos cuantos años que lo dejé, dije que no lo había más. Coca-Cola es... A mí no me gusta. Y eso sí, tal vez es el que ha subido, que antes un litro costaba un euro y poco y ahora está, yo creo que ya en dos euros, una de dos litros. Yo, cuando volví de Laos, me quedé alucinado con que yo antes mi propina, de pequeño, me la gastaba en el supermercado, porque las bolsas valían treinta centimos una bolsa grande de estas de gusanitos blanca, de marcaría. Ahora vale más que los Doritos. Sí, sí, es increíble. Una bolsa de patatas que el noventa por ciento es aire y te cuesta, bueno, que ya tienes que hacerse a gusto todo. Pues uno ochenta, uno noventa viene a gusto. Yo cuando me he pagado yo la comida y eso, pues yo a los pobres, ¿no? Sí, sí. Aparte que tampoco... Tampoco soy larguiñano. Y yo me alimentaba a base de arroz tres delicias y del barato, además. Pero es que comprar el arroz, o sea, comprarle así es más caro que hacerlo. Sí, pero que... Ah, vale, que no eres cocinilla, así que... Entonces, yo quería algo... Ya sé que cuesta más, con un kilo de arroz tienes para... No, con un plato de eso de tres delicias tienes para varios kilos, o un kilo por lo menos. Pero bueno, yo te estoy hablando de eso, bueno. Pues el que comprueba yo, que haya tirado a los pobres... Oye, te están llamando. Un segundo, es mi pavo. Dime, papá. ¡Papá! ¡Papá! No me hace caso y me ha llamado. Sí, pues no se ha enterado. No, no, mi padre nunca tiene el teléfono de la mano, o sea, si me ha llamado es que me quería llamar. Los padres y el teléfono es incompatible. Papá, ¿qué querías? Que era bueno un botón, te mandaron una foto, una mala. Que era bueno un botón y ya ha aceptado la llamada. Ah, ¿ya ha llegado el taladro? Ah, vale, pues ahora bajo a verle. Voy a acabar esta partida, venga, hasta ahora. Ves, te he dicho yo, mi padre no llama... O sea, no tiene el teléfono de la mano nunca. De hecho, se va a sacar al perro, se va a tomar algo por ahí y tal, y el teléfono se queda en casa. Él no va con el teléfono. Y, luego, se me ha llamado y algo quería. Bueno, porque te estás contando el rollo de la ropa. Me compraba un paquete de 15 gramos de la Alimerca que costaba un euro. Sí. Te estoy hablando de hace un año y pico. Ven a un coche, ven. Pues pasó de costar un euro en diciembre a enero del año siguiente, uno sesenta y cinco. El mismo mierda paquete de Alimerca. O sea, un sesenta y cinco por ciento en quince días. Así que dije, bueno, pues ya no voy a poder comer ni a lo tres derechas. Alfonso, estoy en peligro. Y ahora ha bajado un poco, pero ahora, pues, la última vez que lo miré, uno es treinta y algo. Alfonso, estoy. Ya te veo ya, si me estoy acercando, pero poco te voy a poder. Déjale que se vaya y me... Y coges mi tarjeta. Déjale que se vaya. Que será bueno de cojones. Ya, ya, no sé. Yo me quedé alucinado de los precios. Así que tú, si estuviste X meses o X años fuera, pues... Y encima en un país, en un país que era más barato que España ya de normal. Yo pagaba la gasolina... Porque en esos sitios que ganan poco, normalmente el comer, para los que... O sea, a nosotros que nos parece barato. Por un euro al día tú puedes comer fuera. Por eso, por el... Fuera, ¿eh? Fuera de tu casa puedes comer por un... A ver, tampoco... La comida te tiene que gustar, ¿eh? O sea, tiene... Sanidad, sanidad no pasa por ahí a menudo. No, ya, ya, bueno. Yo que veo documentales y cosas digo, madre, que me parió... No, luego depende. Cuando ya conoces el sitio y tal, hay sitios que tú vas a comer y se come de puta madre muy barato. Pero luego hay sitios que el turista les ve... Y dices, pero, pero, pero... Cuidao, cuidao que hay gentuza por aquí, ¿eh? Ya, ya, lo veo, lo escucho. Es el de antes. Ajáchate. Puerta cerrada, ¿y cuándo habrá? ¿Cuándo habrá? Pues yo no soy exquisito comiendo, pero... Yo, por ejemplo, eso, por ejemplo, a mí lo de comer en las ferias de los carruseles y tal... No, no, no... ¡Ey, está reviviendo, corre! Eso solo de esa fritanga no me da confianza. No, 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 no. Fuera, toma el pol... Cógete, cógete, los medallones, eso, o lo que sea. No, no ha podido revivirle, ¿no? Por poco. No, 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 no. Toma, toma uno. Cabrón. ¿Y esto para qué sirve? Tus armas cuentan con minumisión infinita. Me han dado un... Un logro, ¿no? Así. Escopeta, guarda, recarga automática. Que todas, todas. Y se supone que tiene también... Vamos para adentro, para adentro, para adentro. Hostia, cuántos puntos me están dando ahora y no sé ni por qué. Porque antes tan... Antes tan hecho un esguince y te querían matar. Hostia, los guanteletes esos. Y se pueden tirar varios a la vez, ¿eh? Y luego, mira. Hostia, sí que avanza. A ver si eso le va a gustar a Bongo. Sí. Ya que el Bongo avanza poco, como para darle un... Sí, ya ver. Sí, ya ver. Que va a ser seis pueblos por delante. Nosotros estamos por Cueca y claro, como él es de Murcia, pues estamos adelante. Así que mi tío hoy está haciendo la mecedora, ¿no? Sí. Está piruleta. A seis y pico, dice que acababa de comer, pues tres horas comiendo. Lo que pasa es que ya estaba tomándose un refresco. Yo te voy a dar un detalle. Yo ya a las dos acabo de trabajar. Y me ha dicho mi compañero, te invito a comer. Y digo, bueno, pero que tengo que irme para casa. A las cuatro he salido de allí. Que ha dicho, por favor, guardia civil, coger el día libre. Porque... No iba mal, mal, pero... Siete a cuatro, tú. Mejor puesto de esa temporada, porque ya te digo que las que he echado yo no he pasado de las cincuenta. Bueno, y las que habíamos echado antes... Uno ahí. Uno ahí. ¿Lo ves? Me he dado. Me he dado. Bueno, ahora que tenemos balas infinitas, no podemos... Dale, dale, ahí. No balas. Que no falte. Fuera. No, de esto, de las balas infinitas, cómo me gusta la mía esto. Hombre. Mira que siempre estoy pidiendo... Y aquí, aquí, aquí hay otro, aquí hay otro. Dos. Joder, ¿cuánta bala tienes? Bueno. Me mojé. Me mato. Dale, está muy jodido. Espérate, te voy a salvar. No, 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 por tú. Que sí, que sí, que sí. Que están con otro lío. Joder, se me ha jodido el joystick del mando. Y no se para. Venga. Tengo un botiquín. ¿Quieres botiquín? Sí. No, la nuca-cola, Cobra. Genial. Sí, sí, pues te cuida que abajo oscura o te da el len, que como a mí. Me gusta este arma. Joder. Se me ha ido uno blanco. Detrás, detrás. Fuera. Bien, bien, comandante. Solo queda un tío, ¿eh? Si matamos a otra rata ganamos. Que se viene, que se viene. Bueno, no te vengas hasta arriba antes de tiempo. Ya estoy temblando, joder. Reusas, pa' que me dices nada. Tómate una nuca-cola, por favor. Te invito yo. No, no, no. No, que no me la tomo que me da miedo. Está aquí ya la rata, ¿eh? Aquí atrás. Detrás. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Toma, toma, toma. Que no más pastillas de goma. Pastilla perfecta. Vamos a bailarle. Venga, baila de tú, que a mí no me gusta bailar. Bueno, voy a ver el taladro un segundo, Reusas. Si te quedas... Después de ver el taladro, yo te quedo. Sí, voy a verle un segundo y vuelvo, no tardes. Vale, vale. Solo en la sala. A ver qué me dan. El paraguas equivocado. El paraguas con agujero. En vez de paraguas te dan un grifo. Un barro. De momento no me han dado nada allí. No me han soltado nada, ¿eh? A mí tampoco. Será que hasta aquí no... Ya me están en el... Otro en el guarduas. Correcto. Vamos a estar bajando en ello. Y entregarmos a los ganadores. Muchas gracias.